bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he hecho un vídeo diferente a ver nos ha traído un cliente un patín eléctrico para ver si bueno le podíamos cambiar las las ruedas que lleva estos patines con cámara por unas ruedas macizas lo había intentado él no y no bueno pues no lo había podido hacer y nos lo ha traído os he grabado bueno hicimos la la rueda delantera me ha parecido interesante y bueno pues os he grabado como cambiábamos la rueda trasera como cambiábamos la rueda con cámara a una rueda maciza no he podido bueno he quitado el sonido porque me saltaba el aviso de derechos de autor porque al fondo se oía una pues una melodía vale bueno aquí os dejo el vídeo y aquí nada hemos quitado ahí llevan encima una pegatina escondiendo esos dos tornillos que son del tipo alguien y se quita muy fácilmente veis es esa pegatina debajo de esa pegatina se levanta la pegatina esa y como digo debajo están los los tornillos del tipo alguien eso es una tapa al quitar esa tapa pues ahí ahí está el tornillo que porque eso al final es una tapa como un embellecedor ahí están los tornillos que que fijan la rueda al eje también es llave alguien un poco más gruesa este sale bastante fácil el del otro lado ya esto ya le habían cambiado la cámara y entonces digamos que estaba tocada un poco la cabeza del tornillo del otro lado había forzado un poco este tornillo costó 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 más sacarlo pero porque como digo tenía un poco tocada la cabeza y no queríamos dañarla más todavía de esta manera no no se daña la cabeza que digo que está tocada ahora hay que sacarla pues la rueda del eje hay esos tornillos que van donde van fijados ahí llevan llevan una posición lo vais a ver luego al final cuando se vuelve a meter otra vez la rueda dentro que costó meterlo pero por eso porque bueno no nos dimos cuenta de esa posición ahí ya sabéis antes de de sacar una cámara de estas primero hay que ya sabéis que hay que desinflarla claro esas barras que tienen uña esas son las que las que vienen cuando cuando compráis las cámaras o sea las las ruedas que no llevan cámara que son son para instalar esas otras ahí ya está fuera ahí echamos un poquito de pues hay un poquito de lubricante para que sea más fácil meterlo cuesta un poco vale aquí claro la clave para poder hacer eso es lo bueno lo que hicimos después que es desmontar el disco para poder para que no se subiera una persona encima hiciera con el propio peso hiciera presión hacia abajo y así es muchísimo más fácil meterla ya os digo que es durísimo durísima esa goma a la hora de o sea esa rueda a la hora de instalarla veis aquí ya pues sacamos ya el el disco de freno y así ya se puede subir una persona encima de de la llanta ya veréis y de esa manera es muchísimo más fácil e instalarla es ahí con el peso de una persona pues ya como digo es mucho más fácil trabajar con ella a mano cuesta pero muchísimo muchísimo hacerlo por eso aprovechando el peso de una persona pues se puede se puede hacer más fácilmente ya con la primera rueda que pusimos hasta que nos dimos cuenta de esto de poner el peso de una persona intentamos también con las con las barras que tienen esas con unas uñas que vienen con la con estas ruedas y bueno pues no había manera y de esta manera ya veis lo sencillo que es ahora bueno ahora hay que poner bien la rueda voy a instalarla bien pero bueno lo difícil como digo ahí ya está hecho ahora hay que meterla bien ahí un poquito de pues de lubricante también para que sea más sencillo es el principio en cuanto ya se mete un poco luego ya cuesta cuesta menos hay que sacar un poco por la otra parte bueno ya os vais haciendo una idea de lo que puede costar meter una pues instalar una vamos desde una cámara de esta una rueda sin cámara vamos ya veis ahora ya bueno ya es más sencillito una vez que entra por un lado ya es más sencillito de hecho este chico antes de traerlo a nosotros se lo había llevado a otro taller y bueno pues no pudieron no pudieron instalarle las ruedas estas y ya veis como digo ahí el secreto es utilizar el peso de una persona para poder realizar este trabajo ahora se le instala otra vez el disco de freno importante el tornillo del eje pero bueno se podía haber puesto el tornillo del eje después de hacer esto también esto lo podéis hacer perfectamente con una llave alguien aquí usamos la pistola está por comodidad y ahora hay que meterla bueno la rueda dentro de lo que sería del eje como digo ahí costó un poco porque lleva una lleva una posición aquí el compañero pues no bueno compañero ninguno nos dimos cuenta no nos acordábamos de esto y alguna ya habíamos cambiado algunas con cámara y eso pero bueno veis ahí que lleva lleva una posición ese tornillo y si no pones la posición aunque le des así no acaba de entrar nada tiene una superficie bueno tiene dos superficies del tornillo planas que es para que se deslice sobre la guía ahí se está poniendo ya bien el tornillo las superficies las superficies planas sobre la guía y una vez que se coloca bien ahí se se ve ya es solo apretarlo y va para adentro y ya ya está importante cuando hagáis esto aseguraros de que luego el patín frena bien vale porque a veces al quitar eso pues se desajusta un poco digamos las las pastillas de freno vale entonces e igual las tenéis que ajustar un poquito después igual no siempre pasa pero bueno algunas veces sí ahora ya nada enganchándolo al eje con los dos tornillos ahí está el otro ahí el segundo tornillo ahí lo apretamos un poco más como digo para no para no arriesgarnos a dañar más la cabeza del tornillo ahora se ponen los embellecedores otra vez que llevan los tornillos alguien estos que son más más finitos igual que hicimos al principio a quitar la tira ahora le ponemos luego la tira adhesiva que lleva encima para como si fuera un embellecedor para que no se vean los tornillos ahí ni le entre bueno de paso pues que no le entre tampoco porquería ahí dentro bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal